Salah, Ramos que va encima, gana Ramos limpio, Isco Quedó dolorido Salah, a la clavícula Si, y la cabeza, la frente, un cingo de dolor Evidentemente es correcto lo que me decís Mariano Y acá Vuelve Salah Que pena El hombro Llorando Salah ¿Trabajar? Si Es el momento del 20, la lana, Mariano Uy, también llorando Y otro que Después buscame en el equipo inglés Lesionado Y del otro lado después de la lista de Real Madrid Ojo con Marcelo Viene el centro, va Ronaldo ¡Se va! Esperá, esperá que ahí estaba también Ronaldo Pero le marcaba a Benzema El pelotazo pasado ¡Fíjale! ¡Nacho! Tomando la pelota Marcelo Benzema, atención Y lo deja venir ¡Benzema! Saque de arco Roba Ramos Atención Se viene Marcelo Va para Ramos Ahí está, lo tiene Viene Travesaño, señoras y señores Cross Benzema No va a llegar Las pelotas de Carius Upa Sacó el arquero Viene el gol ¡Gol! Benzema por estar ¡Gol! El Real Madrid Agarra la pelota el arquero No, increíble lo que es el arquero No Un gol de Un gol que no Que no tiene Nada que ver Allí buscando Milner Va al centro Va Para la peina Y es corner 1-0 Madrid Va al centro Va Empieza a abrirse Para el obre ¡Gol! 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 ¡Liverpool! Lo hizo Mané Para el segundo palo Modric Perfecto Nacho Va al centro Va Ahí está ¡Gol! Señores Carius Marcelo ¡Gol! ¡Gol! El pelotazo largo Bueno Atención Lo comen Lo comen A Ramos Ramos ¡Va! Mandando la pelota Al corner Atención Mané ¡Mané! ¡Palo! Se salva El Real Madrid Señoras y señores Cuando el Polalana Que ingresó en el segundo tiempo Tocó con Guinaldú Fausca La descarga Casemiro y Cristiano Ronaldo Robertson Benzema para el gol Benzema para el gol ¡Benzema! Tapó el arquero La de Benzema Saca Carius Atención Gared 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 ¡Gol! 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 Atención Falta el de Ronaldo Ronaldo, si, se lo va a dar o no, Gareth, 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 te va a matar Ronaldo, saca Kroos, Ronaldo, va Cristiano, se metió un hincha, Cristiano Ronaldo, al lado de Cristiano señores, increíble lo que pasó, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid campeón de la Champions, la historia, y así está el festejo de otra vez Real Madrid campeón aquí en Kiev de la UEFA Champions.